Así es, quédense, quédense conmigo porque vamos a hablar de un plato típico de acá también, que a nosotros nos encanta y es justamente el mote, un plato típico en algunos países de América del Sur y entre ellos el nuestro. En muchas familias nunca puede faltar en la mesa un plato de mote, pero alguna vez nos hemos preguntado, ¿qué beneficios tiene comer este alimento? Pues les contamos que el mote es altamente nutritivo, energético e incluso contiene una elevada cantidad de fibra, por lo que ayuda a saciar nuestro apetito. Así que conozcamos a continuación qué otros beneficios tiene comer este maíz. Veamos. Mote pillo, mote sucio, mote pata o simplemente el maíz cocinado son algunas de las recetas típicas que forman parte de las comidas diarias de las familias ecuatorianas, que acompañan generalmente en el almuerzo. Y aunque no lo crean, el mote es un alimento muy completo desde el punto de vista nutricional. Un alimento ancestral, que se cultiva tradicionalmente en los Andes, una fuente de proteína, tiene calcio y tiene hierro, entonces por ahí es una muy buena guarnición al momento de acompañarle la comida. Además, es beneficioso ya que no contiene gluten, por lo que es una buena opción para los pacientes que tienen intolerancia. Deja con saciedad y sin ganas de complementar la alimentación con otros alimentos. Contiene gluten, por ende a todas las personas que tienen una enfermedad celíaca o tienen alguna alergia al gluten, estaría totalmente indictado, no hay contraindicación. Una buena característica o propiedad que tiene el mote que es saciante, pero es por la fibra que contiene. Entonces, yo siempre les recomiendo que si consumen mote, lo hagan con casca. Sí, es mucho mejor que el mote pelado. Se cree que el mote era muy consumido por los indígenas, ya que los dotaba de mucha energía para sus labores, por lo que ahora también se recomienda para los deportistas y niños de crecimiento. Además, tiene minerales como el calcio, el hierro. Muy buena de energía, sobre todo para gente que está expuesta a trabajos que requieren un gran esfuerzo físico o para deportistas. Para los niños estaría ideal un desayuno siempre y cuando se le agregue, por ejemplo, puede ser huevo o se le agregue mantequilla, haciéndole de esa forma un alimento más nutritivo. Sin duda, un alimento completo, que aporta con minerales que favorecen el metabolismo del organismo, es decir, la forma en que el cuerpo trabaja, consume energía y funciona.